Más cultura, entrevista, comentarios y una completa revisión de eventos, muestras y actividades de las diversas expresiones culturales en la región de los ríos y en la zona sur del país. Una presentación de librería que leo, más que una librería, un lugar de encuentro cultural. Conduce Isabel Mosqueira y Ricardo Rojas. ¿Cómo están ustedes? Estamos acá en el segmento de Cultura que los acompaña todos los días viernes. Para usted que nos está escuchando, es la señal online del Conquistador o si nos escuchan en el 95.7 y me encuentro con una amiga, una amiga que básicamente se dedica, entre otras cosas, a la gestión cultural. Hola, estoy a mi lado derecho con Pamela Werner. Hola Pamela, ¿cómo estás tú? Bien Isabel, acá de vuelta. Oye, vi tus fotos, andabas en Europa, ¿qué andabas haciendo en Europa? Andaba sacando ideas para producciones. ¿Para producciones? Sí. Y también, bueno, te vi visitando museos y viendo básicamente qué podías replicar acá con tu productora en el sur de Chile, ¿no? Sí, yo creo que una guardita por el mundo siempre hace bien para poder observar la globalidad de las cosas, así que en eso andábamos. Tú traes a un invitado a Más Cultura, cuéntanos quién es. Pablo Mancilla, ¿qué está? Hola, Pablo, ¿cómo estás tú? Muy bien, Isabel. Acá al lado mío, nosotros estamos en este minuto gestionando, o sea, estamos ya en la organización de un seminario de gestión cultural en artes visuales. Gestión cultural en artes visuales. Para poder postular este seminario, porque lo primero que pregunta uno es, ¿necesito ser egresada de la carrera de artes visuales? ¿Qué necesito para poder postular? Y después vamos a hablar del seminario. Este seminario es un seminario que se ha abierto a la comunidad, que tiene inscripción gratuita, que pueden enviarme un correo a pamela.valenteproducciones.com y les haremos llegar un formulario con las bases del seminario y la información para que se puedan inscribir. Perfecto. Ya, este seminario es en Puerto Varas, del 11 al 13 de julio, en el Hotel Puelche. Ya, perfecto. Está basado en un taller que nosotros, es un seminario que en el fondo relata vivencias. Es un taller que se realizó entre el 93 y el 2001 en Puerto Varas, donde se internaban niños de diferentes colegios desde Valdivia hasta Chiloé y después ya incluso tuvimos algunos invitados de Argentina y de Perú. Se internalizó el seminario. Sí, nos internábamos porque Pablo y yo formábamos parte del taller durante los veranos, eran 15 días donde teníamos profesores de arte de la Universidad de Concepción, de la Universidad de Chile y era una experiencia bien rica porque éramos puros niños de colegios, de colegios distintos de toda la región, no solamente de colegios distintos sino que de estatus sociales distintos. Entonces, era una instancia en que durante 15 días éramos todos iguales, aprendíamos técnicas maravillosas de profesores universitarios y hoy día después de 20 años tenemos los resultados latentes porque hay gente como Pablo, como Francisco Huistaqueo, que acá en Valdivia lo conocen harto por el Festival de Cine, que salimos de ahí. Entonces, creo que es súper importante que la gente pueda ver después de 20 años cuáles son los resultados de hacer una gestión cultural exitosa y un proyecto bonito donde generas oportunidades al final. ¿Quién es Pablo? Bueno, Pablo, primero que nada es valdiviano, quisiera hoy día también mandar un saludón a todos aquellos que fuimos estudiantes del Liceo Armando Rodríguez Rivera, que hoy día cumple 173 años de existencia como Liceo. Esta semana está de cumpleaños, ¿no? Exactamente, hoy día, sí, pero soy licenciado en Arte de la Universidad de Chile y tengo un posgrado en Conservación y Restauración de Bienes Patrimoniales también de la Universidad de Chile. Perfecto. Sí, trabajo en producción, en gestión cultural para el Ministerio de las Culturas, del Patrimonio y de las Artes, en distintas actividades, específicamente para el Departamento de Pueblos Originarios. ¡Ay, qué lindo! Sí. Qué maravilloso, ¿qué? Y, bueno, nosotros todos nacimos en relación al color joven, que se postulaba con obras que te seleccionaba la profesora o el profesor de arte de cada uno de los colegios, y se mandaban a Puerto Varas donde un grupo de profesores seleccionaba aquellos trabajos que más les interesaba y una vez que aceptaban tu trabajo, tú ya participabas de este taller. Y partimos siendo alrededor de 18, 20 personas y tuvimos en algunos casos más de 100 participando en cada una de estas etapas con profesores de arte, de escultura, fotografía, grabado, escultura, artistas vigentes, profesionales en aquel momento, y que desarrollaban sus trabajos junto a estos adolescentes que éramos nosotros. ¡Ah, mira qué interesante! Y bueno, y ahora ustedes quieren revivir y quieren poder potenciar este seminario que es tan maravilloso. ¿Después de cuántos años, Pamela? Después de casi 20 años, pero no saquemos cuenta. ¡Nada, nada! Ayer, ¿no? Exactamente. Porque ahora estamos ricos en experiencias. ¡Epa! Sí, lógico. La edad trae consigo cosas maravillosas que son las experiencias que han vivido a través de la cultura y a través del arte durante todos estos años, ¿no es cierto? Cuando tú hablas de nosotros y queremos rescatar, ¿hablamos de personas que son connotadas en el sur de Chile? ¿Me podrían dar algunos nombres, por ejemplo, que participaron en el subcomienzo en Color Joven? Sí, por ejemplo, tenemos a un compañero de alguno de estos talleres que es Jorge Navarro, que es un pintor valdiviano que tiene un taller de arte que se llama Puelche. Tiene actividades todo el año que imparten cursos, ¿cierto? En técnicas como silografía y pintura realista. Participa activamente en distintas cosas culturales, exposiciones, con su equipo de trabajo y con los alumnos de estos talleres. Tenemos a Francisco Bustaqueo, ¿cierto? Que es cineasta y artista visual, valdiviano también, que va a ser parte de este seminario, va a relatar sus vivencias en el Color Joven, pero además de su trabajo personal. Está Daniel Soto, que es de Puerto Vara y que él es actualmente académico y profesor en Valparaíso. Tenemos a Francisco Salas, que vive y trabaja en Santiago, y Fernando Melo, que es profesor y académico de la Universidad de Concepción también. Oye, fíjate que estaba pensando en Color Joven. Vamos a hablar de los grupos etarios, porque cuando decimos Color Joven, yo me imagino que esto tiene desde y hasta, ¿no? Exacto. Bueno, antes que sigamos en Más Cultura, yo les quiero comentar que si usted está buscando un buen libro, librería que leo. Es un lugar increíble donde usted pueda adquirir el libro que busca. Y si no está en la librería, lo traen, lo traen con tiempo. Allí lo atiende cariñosamente Beatriz Zamorano, a quien le enviamos un cariñoso saludo a la librería que leo. Está ubicada en Los Laureles, local 1 y 6. En La Unión está ubicada en Calle Letelier, 225, local 9. Librería que leo, pasión por las letras. En Mañana de Noticias de Radio El Conquistador, estamos presentando Más Cultura, poniendo en valor todo lo relativo a las diversas expresiones culturales de la región de Los Ríos y de la zona sur del país. Una presentación de librería que leo, más que una librería, un lugar de encuentro cultural. Somos Más Cultura. Estoy con Pamela y con Pablo. Estamos hablando de Color Joven. Este es un seminario de gestión cultural en artes visuales. Después te vamos a preguntar algunos detalles del seminario. Sin embargo, Pablo, hay grupos de etarios desde y hasta... ¿Por qué se llama Color Joven? Color Joven era un taller de niños entre 12 y 18 años, porque era como hasta cuarto medio. Que nace como una locura media quijotesca de estos profesores de arte que trataban de traspasar en el fondo a los niños de una manera mucho más lúdica y más... Yo creo que la clave de ese taller fue en igualdad de condiciones. Ya. Ya. Entonces, venían profesores que eran licenciados en artes visuales de las universidades. Venían profesores que trabajaban en colegios. Entonces, era un poco nivelar la cancha de estos chicos que venían todos de lugares distintos. Había gente de, te digo, de Chiloé. ¡Qué maravilla! Sí. Había niños que nunca habían salido de sus lugares de origen. Y salieron a descubrir el mundo. Eso era increíble porque había muchas personas, por ejemplo, que venían de comunidades donde no había energía eléctrica. Y te encontrabas con otras personas que bebían, no sé, con todas las regalías del momento, ¿cierto? Y se encontraban en un punto intermedio que eran estos talleres. Y se veía en ellos cada una de las magias propias de cada uno. Y eso era increíble porque tenían una visión del mundo y, por ejemplo, de las mitologías. Mientras uno estaba dibujando, no sé, en aquel momento del Dragon Ball Z, el otro estaba dibujando algo como más misterioso. Claro. Y se juntaban en la misma mesa y trabajaban a la par en desarrollar este trabajo artístico que nos guiaban los profesores. Cuando no hay electricidad, pucha, que tienes que imaginar más cosas. La creatividad full, los recursos allí. Bueno, ¿y los grupos etarios, Pamela? Te digo, los grupos etarios eran de los 12 a los 18. ¿Y ahora? ¿Cuál es el seminario? Y ahora este seminario está enfocado en el fondo. Hay mucho interés, por ejemplo, de la gente que estudia en las pedagogías, en arte. Nos interesa que vayan profesores. Nos interesa que vaya gente que está relacionada con cultura, pero también gente que está relacionada con educación. Porque yo creo que este es un ejemplo súper claro. Ese taller es un ejemplo súper claro del término que está en voga hoy día, de la educación de calidad para todos. Y yo creo que todos tenemos la misma sensación. Por lo menos nosotros nos terminamos transformando en una gran familia, que nos seguimos juntando hasta el día de hoy. Y todos tenemos la misma sensación, que en el fondo este taller cambió vidas, ¿te fijás? No solamente encauzó talento, sino que generó inquietudes, dio oportunidades de chicos que jamás hubieran pensado en estudiar arte o estudiar otras cosas. Porque aquí hay gente que se dedicó a otras cosas. Pero abrió mundos. Entonces, creo yo personalmente, y lo hemos conversado en grupo, que es súper interesante que los profesores también vayan y vean cómo con algo que quizás no es tan simple, pero sí es algo que se puede hacer, con técnicas que se pueden hacer. Entonces, puedes entregar de mejor manera la información y puedes hacer un granito de arena en este chico de colegio, que el día de mañana, después de 20 años, vemos que son profesionales exitosos, que tienen otra visión de la vida también. Claro. Bueno, estamos en Más Cultura 95.7 en El Conquistador. Y yo te quiero invitar para que vayas al Laboratorio Clínico y Centro Médico Valdía, un sello con tradición en la región de Los Ríos, que cumple 40 años al servicio de la comunidad. Además, tiene una atención personalizada. Te espera en Maipú 125, Valdivia, Bochef 723, Bochef 730, Edificio Don Cayetano, Letelier 225, Local 16, La Unión, Balmacea 827, Paillaco, O'Higgins 437, Panguipulli. Recuerda, Laboratorio Clínico y Centro Médico Valdía, 40 años de experiencia a tu servicio y tiene un regalo para toda la comunidad. Todas aquellas personas que estén interesadas se pueden inscribir en la Municipalidad de Valdivia porque el día 8 de junio va a haber toma de muestra de exámenes gratis. Todos los detalles ustedes los pueden encontrar en www.laboratorioclinicoycentromedicovaldivia.cl. Estamos acá en Más Cultura. Estoy con Pamele, con Julio, hablando de Color Joven, el Seminario de Gestión Cultural en Artes Visuales que se va a realizar ahora del 11 al 13 de julio en el Hotel Puelche de Puerto Varas. Bueno, Pablo, cuéntame, ¿dónde son las inscripciones y hasta cuándo tenemos plazo para inscribirnos? Las inscripciones son de dos formas. Una por correo electrónico que es pamela.valenteproducciones.com o bien enviando un WhatsApp, por ejemplo, o llamando al más 569-56-94-9459 de Pamela Verna. Las inscripciones son hasta el día anterior, el 10 de julio, a estos dos contactos. ¿Cupos limitados, Pamela? Sí, hay cupos limitados, hay harta gente interesada, entonces ya tenemos alrededor de 15 inscritos y eso, pues, chiquillos, los invitamos a participar. Además, esto finaliza el día 14 con un concurso de pintura in situ, que también tiene un significado para nosotros. Porque este taller, en esa época en Puerto Varas, se realizaba justo antes del Color del Sur, que era un concurso de pintura que se realizaba paralelo al Valdivia y su río. Ah, perfecto. Y generalmente nosotros participábamos como taller en el concurso de pintura in situ del Color del Sur. Entonces, ¿qué hicimos como conmemoración, digamos, del taller y como cierre? Hacer un concurso de pintura, ¿ya? El día 14 de julio, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, vamos a estar timbrando telas en el Centro de Arte Molino Magma. Y luego, en la tarde, la entrega de tela es de 16 a 18 horas y hay una premiación después. Tenemos categoría infantil, aficionados y profesionales. Tenemos un premio de dinero, digamos, para profesionales y aficionados infantiles en los primeros lugares. Y queremos invitarlos a todos. Nuestra meta es juntar la mayor cantidad de pintores. Sabemos que el invierno es complicado para los concursos in situ, pero es parte de la magia del sur y creemos que hay que aprovecharla. Y las bases se solicitan al mismo correo. Ya, que lo voy a repetir en un momento más, en dos palabras. ¿Por qué participar en el concurso? Color joven. Es una tremenda oportunidad para los jóvenes y para los no tan jóvenes de mostrar su trabajo, mostrar su talento y ser reconocidos por sus pares. Va a ser el jurado, son profesionales, representantes de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, profesores y académicos de la Universidad de Concepción. Tenemos una invitada internacional que es Lorraine Green, de Bariloche, que va a ser jurado también, que es artista visual. Y estamos esperando que participen de este proyecto, de este seminario y de este concurso, para así poder cada día generar una oportunidad para aquellos artistas locales, ¿cierto? Y que podamos reflotar lo que fue alguna vez el taller Color Joven, con mucho más fuerza, con mucho más energía y con medios nuevos. Perfecto. Entonces, si usted se quiere inscribir, anote 569-56-9494-59 o al siguiente email, pamela.valenteproducciones.com. Todo junto. Bueno, agradecemos entonces a Pamela y también a Pablo por estar con nosotros acá en Más Cultura. Cuéntanos, Pamela. Yo quería hacer una acotación chiquitita. Este seminario es gratuito porque está financiado por el Fondar Regional del Ministerio de la Cultura y las Artes. Además, tenemos el apoyo del Molino Magman, de la PET. Y la verdad que tenemos también apoyo de gente de la comunidad. Tenemos el Hotel Puelche, que también está apoyándonos full. El Café Puerto Madero, el Café Las Brujas. Hay una empresa valdiviana, que es Efecto Visual. Y El Conquistador, obviamente. El Conquistador, la revista Ya. Entonces, es un periodo bonito y que ha causado como muy buena recepción dentro de la comunidad. Bueno, entonces, chiquillos, todos a inscribirse. No pierda tiempo. Vaya, bueno, en julio a este concurso. También inscríbase en el Seminario de Gestión Cultural en Artes Visuales, que se necesitan gestores culturales y se necesita formarse y prepararse, ¿no es cierto? Bueno, yo los dejo a continuación con Ricardo Rojas y nosotros nos escuchamos hasta la próxima semana en Más Cultura. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chiquillos. Muchas gracias, Isabel. En Mañana de Noticias de Radio El Conquistador, hemos presentado Más Cultura. Entrevista, comentarios y una completa revisión de eventos, muestras y actividades de las diversas expresiones culturales en la región de los ríos y en la zona sur del país. Una presentación de librería que leo, más que una librería, un lugar de encuentro cultural. Hasta la próxima semana.